¿Te has preguntado qué hay en el calcetín navideño de Team Fortress 2? Este calcetín lo regalan todos los diciembre de cada año, así es que el día de hoy lo vamos a averiguar. Le vamos a dar un clic, le vamos a dar en usar, aquí le ponemos que sí. Nos dieron una regalapulta, una etiqueta de nombre, una mochila para expandir los slots que tenemos disponibles, una pintura aleatoria, la descripción, una pintura de navidad para obtener un arma con la skin del suéter feo, un arma que no se puede intercambiar o vender, otra arma que no se puede intercambiar o vender y una tercera arma que tampoco se puede intercambiar o vender. En total nos dieron nueve objetos. Esto es lo que regala Valve todos los diciembre.